Les decíamos otras informaciones, tiene que ver en este caso con Ecuador y con cómo encontraron una receta muy válida, muy posible en el terreno de lo real, en los hechos, para lograr reducir el desempleo de la población joven en el país. Estamos hablando de resultados que se han dado en los últimos 7 años y cómo lo logró Ecuador, incluyendo o con políticas de inclusión de los jóvenes en las empresas públicas. Aquí se lo mostramos. Son 100 de los jóvenes incorporados a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con el programa Generación del Conocimiento, impulsado por la Vicepresidencia de la República. Entre ellos está Mónica, trabaja en el área de plataformas y cuenta su experiencia en su primer empleo y de los planes de capacitación en el exterior, en países como China. Las tarjetas como están conformados, en sí son servidores, son equipos, es tecnología bastante avanzada, entonces vamos a estar aprendiendo sobre eso y luego para venir acá y aplicar los conocimientos cuando sea necesario. Tiene 23 años, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, al igual que Jorge Flores, quien trabaja en el área de accesos inalámbricos. Habla de su inserción laboral. Actualmente los estudiantes apenas se gradúan, no tenemos mucha experiencia en lo que es laboral, entonces al hacer este proyecto nos impulsan a seguir creciendo. En la actualidad las personas no te dan empleo si tienes solo pasantías o unos meses de trabajo. Este programa que inserta a jóvenes destacados en alrededor de seis empresas públicas es parte de las políticas gubernamentales para promover el empleo joven y que han logrado reducir el desempleo en nueve puntos. A través de la educación y de la inserción laboral, entonces todo esto son esfuerzos de la revolución ciudadana para continuar en la disminución del empleo juvenil. Pese a esto las autoridades promueven actividades como este foro, que en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, debate la forma de crear más políticas de empleo juvenil en el Ecuador. De empleo, de empleabilidad, de emprendimiento y de equidad, está trabajando fuertemente, yo diría día y noche, a fin de atacar este que es un problema quizá el más importante y que compromete a todos los actores de la sociedad civil y del Estado. El gobierno busca garantizar que el empleo juvenil sea estructural para el desarrollo sostenible del país y se dé en las condiciones adecuadas, respetando todos los derechos laborales. Verónica Rivadeneira, Telesur, Ecuador.